Hola, soy Kira, tu profesor autodidacta de japonés. Estamos preparando el JLPT N5, ese examen de proficiencia en japonés, reconocido a nivel mundial con nuestro querido manual Unicom N5 de base. Hoy vamos a ver la partícula D, todos sus usos, y también vamos a desambiguarla, compararla con ese otro gran competidor que tenemos, otro gran depredador, se llama la partícula Ni. Partícula D, partícula Ni, se dan, pero que buenas. El primer uso de la partícula D es aquel que podemos traducir en español con un en, casi con un matching, más o menos 100%. Tiene una equivalencia muy cercana. Verbo Kakimasu. Kakimasu. ¿Dónde escribimos? Escribimos en la habitación. En la habitación. Utilizaremos Heia, utilizamos la partícula D. Y lo que estamos haciendo realmente con la partícula D es poner la situación, el escenario. Es como si fuera un teatro donde ocurren todas las acciones. Heia de Kakimasu. Heia de Animeomimasu. Heia de Hatarakimasu. Heia de Gohanotabemas. De, de. Heia de, de como en. ¿Qué diferencia puede haber aquí con la partícula Ni? En este caso, si utilizáramos la partícula Ni, estaríamos diciendo que escribimos en la habitación. ¡En la habitación! Es decir, que hacemos un graffiti en las paredes, en el suelo, en el techo... Estamos escribiendo directamente en la habitación. Que en español no hay forma de diferenciarlo, ¿verdad? En, 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 en. Pero en japonés lo que sugiere es que la acción de escribir tiene, con el Ni, una acción directa. Es decir, Heia se convierte en el agente de escribir el lugar donde vamos a escribir. Mientras que es de, es el escenario donde esto ocurre. Café, Staba, Ie, Staggio. Staba es la abreviación de Starbucks. Se le conocen en Japón, Staba. Todo esto son lugares, escenarios donde ocurre algo. Vamos a usar el verbo Benkyoshimasu. ¿Dónde estudiamos? Café de, estudio en la cafetería. En una cafetería. Recuerda que no hay forma de matizar esto como en español. El, una, la, no tenemos este tipo de matices. Staba de, en Starbucks. En la cafetería Starbucks. Benkyoshimasu. Staba de, Benkyoshimasu. Doko de, Benkyoshimasu. Doko de, en, donde, Ie de, Benkyoshimasu. Estudio en de, Mikasa, Ie. Ie de, Benkyoshimasu. Donde, donde, estudias. Esto será un poco raro. Stajo de, el estudio. Normalmente, Stajo es un lugar donde se trabaja. Algo como hacer grabaciones, etc. Stajo, el estudio de grabación. Stajo de, Benkyoshimasu. Todo esto son lugares donde podemos situar acciones. Que esos verbos, como Benkyoshimasu, no tienen casi ninguna interacción directa con el estadio. En esos casos, y el primer uso de de, es un en con lugares, con escenarios. Esta lógica de, el de como en, para un escenario no se cumple siempre. No tenemos un matching perfecto, una equivalencia perfecta entre el español y el japonés. Y ocurren conflictos, como estos, que no resolverás a nivel semántico ni, lógicamente, tampoco. Hatarakite imasu. Shigoto shite imasu. Tsutomete imasu. Leemos otra vez. Todo esto significa trabajar. Tres verbos para decir lo mismo. Trabajar. Hatarakite imasu. Shigoto shite imasu. Tsutomete imasu. ¿Dónde trabajamos? En la empresa. Caixa. ¿Qué partícula deberemos aplicar aquí? La lógica nos dice que como es un escenario la caixa y que no hay realmente interacción con la caixa, sino que es solo un escenario, podríamos usar la partícula de, ¿verdad? Sí, esa es la lógica. Pero en la práctica no funciona así. Memorización. Hatarakite imasu y Shigoto shite imasu usan ambos la partícula de, Pero, pero,でも ne, el verbo tsutomete imasu usa la partícula ni para decir exactamente lo mismo. En. Caixa de hatarakite imasu. Caixa de hatarakite imasu. Caixa de shigoto shite imasu. De shigoto shite imasu. Caixa ni tsutomete imasu. Caixa ni 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 tsutomete imasu. Cuidado. ¿Por qué te preguntarás? Pues no sirve de mucho aquí usar la lógica, porque el verbo tsutomemas sí que tiene por su naturaleza, en japonés que no en español, una interacción directa con la empresa, mientras que estos no la tienen. Es decir, es por la naturaleza del verbo, que nosotros no tendríamos que saberlo, ni hay forma de saberlo tampoco en el diccionario. Recuerda, muy importante. Caixa de hatarakite imasu. Caixa de shigoto shite imasu. Pero, caixa ni tsutomete imasu. Caixa ni tsutomete imasu. Esta ka es seguro en el N5. ¡Apréndelo bien! Kisza ten kouhi wo nomimashita. Kisza ten kouhi wo nomimashita. Giyate por la semántica, por el significado. Kouhi wo nomimashita tome un café. ¿Donde? Kisza ten de. De. Stava. Tomodachi ni au yakusoku wo shimashita. Stava. Tomodachi ni au yakusoku wo shimashita. He quedado con mi amigo. ¿Donde? Stava de. La partícula de responde al donde, doko. Stava de. Ie. Kanji wo benkyou shimashita. Ie. Kanji wo benkyou shimashita. ¿Qué partícula viene aquí? ¿Y por qué? Razona tu respuesta. Stavio minato odorimashita. Stavio minato odorimashita. Dos partículas minato, esa to es de con. Baile con todos. ¿Donde? Stavio de. Odorimashita. El siguiente uso de la partícula de es cuando este equivale a herramientas. Usamos cosas con. Con. En español equivale a un con. Y tenemos aquí cosas...